Engrana llega el calor y todo se va Está la noche pero me tiene harto ya No quiero estar aquí Dice mi estrella que ya no me aguanta más Que si la toco el cariño se le va Y quiere más de mí No me tengo cuenta tanto Si no te veo bien Dice mi estrella que ya no me voy a morirme Después de la primavera de cada casa Que amo lo peor de cada barrio que nos llega Son los que están los que se saben aguantar Los que vivimos todo el verano en la ciudad de imaginación Con tanta tralla como baja la ansiedad Está mi pecho hasta ahí con el pensar y no poder dormir Por no querer volver a mi casa Me busca una niña que vive en la calle Sufro solo por la esperanza de crear una vida con otro paisaje No me tengo cuenta tanto si no te veo bien Pero me tengo más difícil Pero me tengo más difícil que estar sin mí Que me tengo más difícil que estar sin mí Y tome que a mí Y tome que a mí Después de la primavera de cada casa Que amo lo peor de cada barrio que nos llega Sufro solo por la esperanza de crear una vida con otro paisaje Y tome que a mí Después de la primavera de cada casa Que amo lo peor de cada barrio que nos llega Sufro solo por la esperanza de crear una vida con otro paisaje Solito me quedo yo Después de la primavera de cada casa Que amo lo peor de cada barrio que nos llega